¡Aleluya! ¡Aleluya! Creo que el 1A tiene una serie de... es como una especie de lugar donde todo vale donde hay harta inocencia, pero también hay como... hay mucho acierto intuitivo. Esa inocencia natural a veces se pierde en un camino, no como algo malo, no como hablar de una pérdida o algo, sino como... uno va obteniendo más herramientas en el oficio, que se yo, va viviendo las cosas un poquito más en tres dimensiones. Pero creo que siempre hay algo común, aunque los discos estéticamente sean súper distintos, uno siempre hace el mismo disco. El Fallando, que es como un disco demo, claro, era un disco que... que recorría mano a mano, yo pintaba cada carátula antes de entregar el asunto. Hice el videoclip que empezaba a rotar en Vía X, pero... ¿Sabes qué? Eh... Tuve suerte que después apareció Cápsula, después de Cápsula apareció Oveja Negra... Eh... Bueno, hasta acá. Ahora está seguido el plazo de la independencia. Pero... Pero siempre había algo, por lo menos los discos más... como... que ya podéis llamar como más profesionales. Siempre había alguien y había un entorno y un apoyo. La independencia... Es un término bastante manoseado. Eh... Porque en el fondo la independencia es la falta de un mega capital... Eh... Corporativo, digamos. Eso al final en la independencia. No. No. No.